No me gusta nada, así no era el plan. ¿Por qué los tomos me quieren fregar a mí? Rómulo debe estar tirando dedo, claro. Ahora no quieres contestar, ¿no? Claro. Contesta. Contesta, Rómulo. Obvio que no. ¿O acaso tú confías en mí? Porque yo no confío en ti tampoco, Yaqui. Ya, Yaqui, no te pongas pesada. Has tomado demasiado. ¿Y por qué no sales con Alina? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué cosa está mal? Solo quiero que me dejes en paz, por favor. No entiendo por qué estás tan obsesionado con hacerle mal a Elsa. ¿Y a ti qué? Es la mamá de Steven. Es una buena persona. Mira, Yaqui. Que sigas viendo, esa gente me enerva. ¿Sigues estando cerca a ese infeliz? ¿Ah? Olvídate de ese mequetrefe. Y después da lo que quieras. Pero a mí, déjame en paz. Además, tú tienes que entender algo, Yaqui. Tienes que entender que quién va a estar con la hija de Rómulo Villa García. ¿Ah? Tremendo mafioso que es tu viejo. Tanto te molestó que te compare con Steven. Tu viejo es una rata. Y tú eres una ratita. Esa él eres. No te vas a ningún lado, Yaqui, hasta que me escuches esta pregunta. ¿Tú sabes para qué estás hecha? ¿Sabes? Para usar y para votar. Ahora, lárgate. Trata de mi mamá. Si en algún momento sentiste algo por mí, por favor, ayúdame. No me manipules con eso. Y por supuesto que senté algo por ti, pero no sé nada que te diga. ¿Qué sabes, Yaqui? ¿Sabes que tu papá está metiendo en narcotráfico? No sé nada. No te creo. No importa si me crees o no. Por favor, no me hagas esto. ¿Y tú? Todo lo que me has hecho, te despreciaste horrible. Y yo acá, muy bien, hablando contigo, como si no hubiera pasado nada. Te desprecié. ¿Sabes qué? Fue un error venir aquí. Pensé que podías ayudar. Pensé que podría ser íntegra, pero no. Eres igual a él. Eres igual a tu padre. Pero ¿sabes qué, Yaqui? Quédate acá en tu casa, disfruta de todas tus riquezas, pero téngalo presente aquí en la cabeza. Que el malo nunca termina bien. ¿Ya? Abre los ojos. Ya, lárgate. Abre los ojos. Lárgate. 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 A su flor, bien ahí, estás bien linda Gracias, ya sabía que ibas a decir eso Por si acaso Junior está viniendo Así que no te rompas los ojos conmigo Porque no quiero problemas, no quiero que se peleen por mí Si flor, yo cuando... Si ven por favor Mira, si quieres podemos bailar un par de canciones Pero nada de lentos ni pegaditos Y mucho menos perrocha calonero No te pases tan... Oye, Steven, yo sé lo que estás pensando Silvia, te busca tu amiga ¿Qué te haces? Y Junior ¿Por qué no llega? ¿Me estará rugando? Lo mato si me chotea Junior Hijo, pensé que ya te habías ido ¿Cómo me voy a ir sin despedirme de ti, mamita linda? Bueno, como no querías que te acompañe ¿Cómo me vas a acompañar? ¿Acaso la abuela fue a tu fiesta de prom? No, ni loca ¿Sabes lo que hice? Le di raíz de valeriana No sabes lo que fue A la fiesta que fui Fue a la de tu tío Percy Fue con Elsa Ay, pero nos reímos toda la noche Porque se hizo un corte así tiponguito Que le quedaba horrible A los noventas Es que es vieja, mamá Oye, con su madre ¿Vamos? ¿Vamos? ¿A dónde? Ya ves Es flor, ¿no? Bueno, tú recuerda esto, mi amor Ya sabes que decir no No es del hornos Ya lo sé, mamá Ay, estás lindo, precioso Ya, ya, ya Quiero que dejes de crecer, mi amor Mi chiquito, bello Otro beso a su madre Ay, Lorgina Sí, sí, sí Ya sabes cómo se la vas a poner, ¿no? Sí, aquí en la mano Sí, sí, pero no la vayas a arrugar Ya, ya, ya Porque se puede romper Mi vida Cuídate, mi amor Te quiero Ay, Tonía Va a ser el más lindo de la fiesta Ay, cómo crecen los hijos Mi hijo bello ¿Dónde has estado? ¿Por qué no contestaba mis mensajes de texto? Sí, qué flor Ay, pero qué bueno que ya estés aquí ¿Y mi orquídea? ¡Tarán! Aquí está Casi me lo olvido Se pone en la izquierda, me dijo mi mamá Ah, se ve bien Ay, qué lindo Ay, qué linda Gracias ¡Hola, Flor Junior! ¡Esperanza! ¿Cómo has estado? Ay, pues, amiga Feliz porque estoy aquí Todos te hemos extrañado en el barrio Yo también, ustedes ¿Siguen enamorados? Mejor nos tomamos una foto, ¿ya? Ya Ay, sí, 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 una foto Oh, su, amiga Qué bien te veo ¿Dónde es el tolo? Ay, Flor, ¿qué hablas? Ay, es una bromita Tenía que tomarme la foto Ya, la foto, la foto Yo también Claro, pues, Esperanza Para que cuando seamos unos viejos de 30 años Podamos recordar nuestros años mozos Ya, ya, mira la cámara Uno, dos, tres ¡Eso! Esperen, 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 esperen Esperen, esperen Quiero ver si ahora la chunto He estado llamando toda la tarde al programa de la radio Para mandar saludos para la fiesta Estás loca, Flor Entró, entró ¿Aló? Hola, nueva Cucucumbia ¿Cómo te llamas? ¿Y para quién son tus saludos? Soy Flor No puedo creer que había entrado mi llamada Florcita Muy bien ¿Para quién son tus saludos, amiga? Ah, sí, sí, sí Quiero mandar saludos a la promoción Michelle Alexander del Colegio América Michelle Alexander del Colegio América Muy bien Listo Espera, espera También quiero mandar saludos para Flor y Junior La pareja del año ¿La pareja de qué? La pareja del año Muy bien, listo ¿Quieren los saludos ahorita o más tarde? No, 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 no Los quiero para las diez y media de la noche Para que suenen en la fiesta Gracias Bueno, ¿vamos? Ay, qué demorones que son Vamos Mamá Mamá, ya nos vamos ¡Steven! Hasta ahora no sé cómo ponerme esta vaina Ay, qué lindos Bueno, que les vaya bien